¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Y en Vía X, en tu propia vía, señor director. Es jueves, tú ya lo sabes, no hay tiempo que perder. ¡Cámbienme la música! Comienza la lucha contra la maquinaria en la Franja de Daza. ¿Cómo está Mauro? Muy bien, Freddy Stock, la máquina no para, señor y señor, y nosotros tampoco. Aquí estamos para darle la máquina, porque tú sabes que la máquina, Freddy, hay cosas que la máquina no quiere que hablemos. No quiere que hablemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Mira, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hablamos de lo que no quiere la máquina. La máquina no quiere que hablemos de Lucha Hermosilla. ¿Y qué hacemos nosotros? Hablamos de Lucha Hermosilla. La máquina no quiere que hablemos del caso Pro Cultura, donde están todos metidos y no hay ningún formalizado después de un año. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros le contamos en qué consiste el caso, el programa de la semana pasada. Pero lo que no quiere por ningún motivo es que la máquina, la máquina no quiere que hablemos de esto por ningún motivo. La máquina está haciendo todo para que nadie hable de esto. Y esta máquina es poderosa. Es poderosa. La máquina no quiere... Las camiones así como de Codelco, así gigantes, con esas ruedas grandes. Con un engranaje gigante. La media máquina. Freddy, la máquina está haciendo todo lo posible para que no se hable de Eduardo Macaya. ¿Y qué hacemos nosotros, Mauro? ¿Qué hacemos nosotros? ¡Programa especial de Eduardo Macaya! ¡Exacto! Vamos a hablar todo el programa, todo el programa de Eduardo Macaya. Todo sobre el caso de Eduardo Macaya. La máquina no quiere que hablemos, no importa un carajo la máquina. Que son poderosos, que tengan cuidado, que les pueden hacer algo. ¡Que se jodan, señora, señor! Acá, todo sobre Macaya lo vamos a explicar paso a paso. ¿Y por qué lo vamos a explicar paso a paso? Porque este es un caso que no solamente es relevante por la naturaleza grave del delito que se imputa, sino que tiene muchas otras aristas que se vinculan con el poder, se vinculan con la transparencia que debe existir en estos procesos, pero ojo también con la protección de víctimas que son menor de edad. Todo esto se conjuga en una trama que la verdad, que muchos no entienden porque son tantos los elementos. Además, muchas cosas que no se han entendido de por qué en un caso sí, en un caso no, y por qué actuó así la justicia y puntualmente esa corte de apelaciones de Rancagua. Todo eso, Mauro, es tan, tan, tan profundo que usted nos trae dos pizarras para entender a fondo el caso Macaya, comenzando con este titular, Mauro. Mire, acciones de significación sexual, dice CIPER, lo último de CIPER, respecto del caso Macaya. Esto, Mauro, las evidencias que convencieron a los jueces del tribunal de San Fernando para condenar a Eduardo Macaya, un tribunal que ha hecho su pega, pero todo ha rebotado en un peldaño más arriba en la corte de apelaciones de Rancagua sobre esto que está ocurriendo con este señor Macaya. Bueno, como te digo, vamos a empezar entonces... El video fue clave, Mauro, para decir esta nota, el video que grabó una menor, donde este señor está usando de otra menor, fue clave para esta sentencia según esta nota que dice CIPER. Claro, es que no solamente es un video, como se ha dado a entender, son varios videos, no es solo uno. Pero para entender esto lo que necesitamos es ir desde un comienzo, ¿no? Eduardo Macaya Sentili, que es el imputado, ¿no? Veamos cómo empezó todo, Mauro, y comenzamos a analizar esta pizarra. Mira, así lo decía la tercera. Esto fue, Mauro, el 7 de junio del año pasado, hace más de un año. Padre del senador Macaya de la UDI será formalizado tras denuncia de abuso sexual infantil. La Fiscalía de Alta Complejidad O'Higgins impotará a Eduardo Macaya Sentili, de 71 años, por actos de connotación sexual reiterados en contra de al menos tres adolescentes. Entre las víctimas, según trascendió, decía la tercera, hay una menor de 12 años, su defensa, el abogado Luis Masferrer. En tanto, negó la existencia de estos ilícitos y dijo, probaremos la inocencia de mi representado, anunció. Todo esto, como dice la fecha ahí, 7 de junio de 2023. Y por eso, Mauro, hagamos este especial con estas clases de ética. Uf, más ética que nunca, para ver qué consiste todo esto, Mauro. A ver, como tú señalaste en la nota, el año pasado ya, en junio del 2023, se conoció el primer antecedente, que Eduardo Macaya iba a ser formalizado por varios delitos sexuales, de abuso sexual cometidos en contra de menores de 14 años, ¿no? Y estos son delitos que consisten en, básicamente, acciones sexuales que no involucren acceso carnal, pero que se cometan respecto de menores de 14 años. Ese es el delito. ¿Por qué el 14 años marca una frontera en el derecho penal? Porque es considerado que, respecto de menores de esa edad, la conducta tiene y debe tener un mayor reproche, ¿no? Porque son víctimas que están en una situación de mayor indefensión. Eso significa que las personas de más de 14 estén impunes a los atentados sexuales en contra de ellas, no. Tienen también una sanción penal, pero en este caso se considera que es más grave. Por eso las sanciones penales en abstracto son más graves en estos casos, sobre todo cuando son delitos reiterados. Y fíjate, acá finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Él fue formalizado, ¿no?, en el Tribunal de Garantía de San Fernando, ¿ya?, que corresponde al lugar donde habrían ocurrido estos hechos. Y fue formalizado por, entonces, delitos de abuso sexual cometidos en contra de cuatro menores de edad, cuatro menores de 14 años, ¿no? Algunas de las víctimas se señala que tenían ocho años al momento de que ocurrieron estos hechos. Son varios abusos sexuales en contra de estas cuatro víctimas, por lo tanto, son reiterados, ¿ya? Eso es lo que ocurrió en un comienzo. Ahora, obviamente, esto generó un escándalo y el juzgado de garantía conoció de esto. ¿En qué consiste la formalización? Es bueno recordar, la formalización consiste básicamente en que la fiscalía le comunica a una persona que está siendo investigada por determinados hechos. relata cuáles son los hechos, cuáles sería el delito que esos hechos constituyen y la participación que a él le correspondería, y todo esto frente a un tribunal en una audiencia, ¿ya? En general, las audiencias son públicas, pero acá uno de los principios es resguardar la identidad de los menores que fueron víctimas de este tipo de abusos con la finalidad de que no sean revictimizados, ¿no? Porque finalmente puede ser una consecuencia perniciosa, ¿no? Que sean identificados precisamente como víctimas de estos abusos. Entonces, se hizo esta audiencia. Pero acto seguido, cuando tú formalizas a alguien, se genera la posibilidad que tú pidas lo que se denominan medidas cautelares. ¿Qué significa la medida cautelar? Una medida que establece el tribunal con distintas finalidades, pero que está vigente solamente durante la existencia del proceso. Mientras se desarrolla la investigación y el proceso penal, ¿ya? Y puede ir desde un arraigo, o sea, que usted no puede salir del país, o puede llegar incluso a la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Acá, para que ustedes vean, porque acá mucha gente dice, no, este proceso fue llevado de manera impecable, igualdante de la ley. Bueno, yo lo voy a dejar a usted que piense a partir, o que llegue a la conclusión que usted estime pertinente a partir de los antecedentes que vamos a mostrar. ¿Aquí este caído al trozo con el chaleco amarillo, engrillado también? No, no, nada de eso, no, Frey, por favor. Ah, ya, qué bueno. Es un verdadero chilino el señor Macari. Entonces, no, entró así, normal. Perfecto. Y el punto es el siguiente, se le pidió la prisión preventiva. Y el juzgado de garantía de San Fernando, el año pasado, dijo, ¿sabe qué? Mira, la gravedad de los delitos, el número de víctimas, la pena asignada a los delitos y además los antecedentes que se exhibieron en la audiencia y que darían cuenta de que efectivamente estos hechos se cometieron. Lo que incluía incluso varios videos que habría grabado una menor de 12 años donde se mostraría a Eduardo Macaya, el señor Eduardo Macaya, o más bien a Eduardo Macaya, ejecutando estos actos de abuso respecto de menor de edad. Todo era tan grave que el tribunal accedió al juzgado de garantía de San Fernando a establecer la prisión preventiva respecto de Eduardo Macaya. Dijo, ¿sabe qué? Sí. Ya. ¿Y sabe? Lo voy a establecer por dos causales, dijo el juzgado de garantía de San Fernando. Yo creo que a partir de todo este antecedente, este señor es un peligro para la seguridad de las víctimas. ¿Ya? Obvio. Eso es lo primero, porque él no tenía también... Ah, ya vieron los videos ahí, ¿ah? No, no, sí, tú vas exhibiendo, tienes que señalar los indicios en ese momento. No es prueba propiamente tal, pero sí tienes que señalar de que hay antecedentes suficientes para presumir la existencia del delito y la participación punible, ¿no? En este caso como autor de Eduardo Macaya respecto a lo que se le imputaba y después se establece la necesidad de cautela. O sea, ¿por qué es necesaria una u otra medida mantenerla durante el proceso? Y una de las causales establecidas por la ley es peligro para la seguridad de las víctimas, ¿no? Porque él tenía una relación, digamos, ¿no? De parentesco con las víctimas y eso podía también generar un acercamiento que las ponía en peligro. Eran seguros de su entorno familiar. De su entorno familiar. Y lo segundo, peligro para la seguridad de la sociedad. O sea, porque se señala, ¿no?, que cuando tú eres imputado de un delito que tiene una pena que es muy grave y que en caso de condena, eventualmente, si llega a ocurrir eso, no puedes obtener algún beneficio como la libertad de vigilado. O sea, la tienes que cumplir en la cárcel. Y porque el delito, la significación del delito es muy gravosa. Estamos hablando de delitos reiterados en contra de menores de edad, incluso algunos de 8 años. Bueno, entonces se consideró que este señor era un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces se dijo prisión preventiva para Eduardo Macaya. Y surge este titular, Mauro. A ver. 8 de junio, esto, del año pasado, el padre del senador Macaya cumplirá cautelar por denuncia de abuso sexual en hospital de la cárcel, Mauro. Lo que tú estás diciendo finalmente lo mandaron a un hospital de la cárcel, junio del año pasado. Claro. Entonces, fíjate, es muy importante lo que tú estás diciendo porque estas cosas... Al día siguiente que se conoce una noticia. Se van repitiendo como podrá ver. Hay varias cosas que se van repitiendo acá. Pero el año pasado, cuando le decretan la prisión preventiva al momento de formalizar, ya, bueno, él entra obviamente, pero la defensa apela porque esta decisión de prisión preventiva se puede revisar por un tribunal superior, que en este caso el tribunal superior del juzgado de garantía de San Fernando en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y fíjate, fueron a debatir esto, la defensa pidió que se dejara sin efecto la prisión preventiva y eso es lo que señalaba la defensa de Macaya y obviamente la fiscalía y los querellantes señalaban que se tenía que mantener. Pero ocurrió una cosa bien singular, Freddy. Muy singular. Aquí empiezan las singularidades. Aquí empiezan las singularidades del caso Macaya. Fíjate lo que hizo la Corte de Apelaciones de Rancagua. Conoció la apelación. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, ¿sabéis qué? No, voy a confirmar y el señor Macaya se mantiene en prisión preventiva. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Claro. Porque dijo, no, mire, ¿sabes qué? Yo voy a confirmar esto. Él tiene que estar en prisión preventiva. Pero, siempre cuando viene el pero, hay un problema. Pero en un resort. Pero, no, no, pero hicieron otra cosa. Va a estar en prisión preventiva. Pero, la Corte de Apelaciones le cambió el fundamento de la cautelar. Porque la Corte de Apelaciones dijo, ya, yo le mantengo en la prisión preventiva. Pero, ¿sabe qué? Ya no va a ser por peligro de seguridad a las víctimas. Ya no va a ser por peligro de la seguridad a la sociedad. No. Lo voy a mantener en prisión preventiva, pero le cambio la causal a peligro de fuga. Ah, mira. O sea, la Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo la prisión preventiva. Donde todo el mundo dirá, ah, bien, pero le mantuvo la prisión preventiva. Pero le cambió el fundamento de la cautelar. Claro. Le cambió la circunstancia que se basaba. Que es menos gravosa, me imagino. Eliminó peligro a la seguridad de las víctimas. Eliminó peligro a la seguridad de la sociedad. Y la reemplazó únicamente por peligro de fuga. Y uno dirá, ya, ¿y cuál es el problema con eso? Se lo explico. Bueno, fíjese, la ley establece que cuando una persona imputada está en prisión preventiva solo por peligro de fuga, no hay ninguna otra causal, solo por peligro de fuga, tiene la posibilidad de pedir que la prisión preventiva se sustituya por otra medida cautelar a cambio del pago de una garantía. Esto no se da si que tú estás en prisión preventiva por otra causal distinta a peligro de fuga. Póngase usted que hubiese estado por peligro de la seguridad de las víctimas o peligro de la seguridad de la sociedad, como lo dijo el juzgado de abajo, el de San Fernando. ¿Habría podido pedir la sustitución del señor Macaya? No. O si hubiese estado por peligro de fuga y peligro para la seguridad de las víctimas, tampoco. Pero cuando tú estás en prisión preventiva solo por peligro de fuga, puedes pedir la sustitución de la prisión preventiva, por ejemplo, por arresto domiciliario total, a cambio de establecer una garantía. Suena como un traje a la medida esto, Mauro, que la hubieran hecho hasta acá. Es que tú eres muy mal pensado. Es que uno se acostumbra con la maquinaria. Eres muy mal pensado, pero así es la cuestión. Mire, fíjese. Así quedó. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hizo la defensa del señor Macaya frente a que la corte mantuvo la prisión preventiva, eliminó peligro de seguridad de la sociedad, eliminó peligro de la seguridad de las víctimas y lo reemplazó únicamente por peligro de fuga? Obviamente fueron al juzgado de garantía, ¿verdad? Aquí bajaron estos señores, al juzgado de garantía y fueron al juzgado de garantía y dijeron, señor juez de garantía, mire, solo peligro de fuga, está la norma, yo quiero que usted me cambie la prisión preventiva por arresto domiciliario total a cambio de un monto que usted diga como garantía. ¿Tú sabes lo que dijo el juzgado? ¿Qué dijo el juzgado, Mauro? Dijo, sabe que sí, es verdad, pero eso es facultativo del tribunal. Ahora, mire, pidieron entonces la sustitución de la caución y tú sabes lo que hizo el juzgado de garantía. Dijo, sí, mire, es verdad, usted la puede pedir, pero es facultativo el tribunal. Dice, el tribunal podrá sustituir la caución, o sea, la prisión preventiva, por arresto domiciliario y otra medida, a cambio de una garantía, en la medida que el tribunal lo considere plausible. ¿Y tú sabes lo que dijo el tribunal de San Fernando? Dijo, no, yo no lo considero plausible. Como está dentro de mi facultad, usted me pidió la sustitución, ¿sabe qué? Yo a usted no se la doy, por la gravedad de los delitos, la reiteración, qué sé yo. No se la dio. Se rebeló contra el tribunal superior. No, dijo que no. Le rechazó la cuestión. ¿Y tú sabes qué es lo que hizo la defensa de Macaya frente al rechazo de la sustitución de la cautelar por parte del juzgado de garantía de San Fernando? Ya. Apeló de nuevo a la corte de apelaciones. En la apelación, dije, no, ¿sabe qué? Le acojo la apelación y lo que procede, porque yo considero tribunal de Rancagua de apelaciones. Veamos el titular, Mauro. Que procede. Veamos el titular. Ahí está. Revoca en prisión preventiva a Eduardo Macaya y tendrá que pagar 150 millones por abuso sexual impropio, Mauro, como usted está diciendo. La corte de apelaciones de Rancagua revocó el fallo contra el padre del senador Udi, Javier Macaya. En tanto, el imputado quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y aproximarse y comunicarse con las víctimas por cualquier día. Mire que fueron severos con este caballero, Mauro. Entonces, revocaron la resolución del tribunal de garantía que dijo, ¿sabe qué? Usted me pidió la sustitución, pero como es facultativa el tribunal, yo en mis facultades le digo que no. Pero apelaron y la corte de Rancagua dijo, ¿sabe qué? ¿Es Mauro? Sí, ¿sabe qué? Se la sustituyo. 150 millones de pesos, que es una garantía. Esta plata se devuelve al final, ¿no? Por arresto domiciliario total. Y ahí quedó un arresto domiciliario total. Este arresto domiciliario total es muy bueno, como vamos a ver más rato, porque sirve para abonar, en caso de que sea condenado, parte de la condena. Ya. Eso es lo que ocurrió al comienzo. Pero la defensa de Macaya se empezó a mover. Hijo, ¿sabes qué? Se nos viene pesada la pista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay video. La pena es súper alta de este delito. Entonces, estamos mal si es que condenan al señor Macaya. Y en un movimiento que es bastante singular, antes que empezara el juicio, ellos fueron al tribunal constitucional. ¿Y qué es lo que pidieron en el tribunal constitucional? Dijeron, mire, ¿sabe qué? Se dictó una ley. Una ley que se llamaba Ley Antonia. ¿Y qué establecía la Ley Antonia? Fíjate. Establecía que en ciertos delitos cometidos en contra de menores de edad, entre ellos los abusos sexuales cometidos en contra de menores de 14 años, la pena, cualquiera que fuera ella, cualquiera que fuera, digamos, la pena establecida a una persona condenada por abuso sexual en contra de menores de edad, tenía que cumplirse de manera efectiva. O sea, tenía que irse preso, preso, a una cárcel. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Sí. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay un régimen general. Que si tú eres condenado a una pena de cárcel y se cumplen ciertos requisitos, ¿ya? Esa pena se puede cambiar por, por ejemplo, una libertad vigilada. O sea, tú no vas a la cárcel. Te condenan a tres años un día por un hurto, pero no tienes ningún antecedente. Ah, ya. Pero los tres años un día los voy a cumplir yéndote a la penitenciaría. No, lo cumplí en libertad. ¿Ya? Ahora, dentro de los requisitos está que la condena sea hasta, no superior a cinco años. ¿Ya? Y tienes que presentar unos documentos que cuentan de que puedes cumplir adecuadamente la pena en el medio libre, se nomina. Pero bueno, acá lo que se estableció en la ley Antonia era decir, ¿sabe qué? Usted es condenado a 60 días. Usted es condenado a tres años un día. Es condenado a lo que sea. Lo estoy poniendo como ejemplo. Usted se va a la cárcel. Precioso, efectivo, nada de cuestiones. ¿Ya? Entonces ellos consideraron, el señor Macaya, que esta ley era inconstitucional. Porque era discriminatoria, pues, señores y señores. Claro. Usted decía, pero ¿cómo? Si hay gente que puede cometer otros delitos y los pueden castigar a más. Y esa gente sí puede acceder al beneficio de libertad vigilada. Y yo, no. No, pues. Ya. Entonces ese era el tema. Bueno, finalmente se dio trámite a esto, pero fue rechazado de manera unánime. Entonces, fíjate, esto es muy importante. Porque eso significa que cualquiera que sea la pena a la cual se ha condenado Macaya, sea superior o inferior a cinco años. Tiene que hacerlo en la cárcel. Él tiene que hacerlo en la cárcel. Se supone. Cuando dice que... Cosa que no ocurre en tal momento, obviamente. Así como va la cosa. Así como va la cosa, ya. ¿Qué es lo que pasó entonces al final? Se termina la investigación. El Ministerio Público reúne todos los antecedentes. Y una vez que termina la investigación, ya se había rechazado también esto del Tribunal Constitucional, pero para que de ahí, en el fondo, estaban activos. Y ya estaban proyectando una posible condena. Bueno, ellos llegaron y dijeron en la fiscalía, ¿sabe qué? Vamos a llevar a juicio a este señor Macaya. ¿Ya? Y cuando se toma la decisión de llevar a juicio, entonces se presenta un documento que se llama acusación. Donde se dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros lo acusamos de estos delitos y le pedimos esta pena y esta es la prueba que vamos a llevar. ¿Ya? La acusación del Ministerio Público tenía cuatro capítulos. ¿Ya? Cuatro capítulos. ¿Ya? Cada capítulo se organizaba a partir de cuatro distintas víctimas. ¿Ya? ¿Ya? Dentro de este capítulo, o cada uno de estos capítulos, había varios delitos. En varios de estos capítulos. O sea, por ejemplo, respecto a la víctima uno, se decía de que Macaya habría cometido dos delitos de abuso. ¿Se fija? Lo mismo respecto del capítulo cuatro con la víctima cuatro, etc. ¿Ya? Entonces, cuatro capítulos. Abusos sexuales en contra de cuatro víctimas. Pidieron doce años de cárcel. Ahí mucha gente ya saltó y dijo, oye, a ver, ¿cómo es la cuestión? Lo conversamos más ahora que eso, ¿ah? ¿Por qué doce años nomás? ¿Cómo es la cuestión? Dicen, mira, ¿sabe qué? Son cuatro víctimas. Son delitos reiterados de abuso sexual, ¿no? Y resulta que le piden solo doce años. Rara la cuestión, decían muchos. Bueno, después lo vamos a ver en un rato más cuando veamos cómo se llegó a la conclusión de la condena. A lo bombo fija. A lo bombo fija. Rara la cuestión, ¿no? Rara la cosa. Pero fíjese. Y dentro de las pruebas se acompañaron... Sospechosa la cosa. Sospechosa la cosa. Se acompañaron varios videos, ¿ah? No es un video. Son varios videos, ¿ya? Y ahí en ese momento salió, ¿no? El señor Macaya diciendo, ¿no? Afuera del juzgado de garantía. Veamos lo que dijo. A ver, veamos qué es lo que dijo. Esto fue. Así se defendía. Pero hoy debo romper este silencio porque confío en que el juicio oral que se inicia demostrará mi completa inocencia. Quiero decir que nunca buscamos una instancia de juicio abreviado o un acuerdo con el Ministerio Público. Porque no estoy dispuesto a reconocer participación en hechos que nunca han ocurrido y que han afectado y expuesto a las personas que más quiero y que son probablemente las que me he preocupado de cuidar a lo largo de todo este tiempo. Hasta la fecha el Ministerio Público ni siquiera ha solicitado mi declaración, menos la incautación de teléfonos ni aparatos electrónicos como es lo usual en este tipo de casos. Porque sabe que es lo más rentable hablar de los abusos del padre de un senador de la UDI que investigar los hechos que motivaron a la denuncia. Claro, aquí la línea de defensa del comunicacional al menos era porque era víctima él, ¿no? Claro. Porque era padre de un senador de la UDI. Es que eso es típico porque además es bien divertido, ¿no? Es como acusar por persecución política. Exacto. Bueno, siempre esto es típico, ¿no? La teoría de la conspiración y la persecución. ¿Y que sabe lo que pasa, Freddy? En los casos de abuso, por su naturaleza, es difícil levantar pruebas porque habitualmente no hay registro de los abusos, ¿no? Habitualmente la declaración de la víctima, que es complejo sobre todo cuando son menores de edad, ¿ya? Y en ese caso entonces hay toda una presión para desvirtuar o no la declaración de la víctima. Y todo se centra en la declaración de la víctima. Como dijimos, son abusos, son actos de connotación sexual cometidos respecto, en este caso, a un menor de 14 años, pero que no involucra un acceso carnal. Entonces, generalmente no hay rastro físico. Es muy difícil que haya pura biológica o rastro físico de, finalmente, este ataque sexual, ¿no? Por eso los videos fueron tan claves, ¿no? Entonces, claro, pero acá se dio una cuestión que es insólita. O sea, es realmente algo que no ocurre normalmente. Un video, no uno, varios videos, se hablan de nueve videos, ¿no? Respecto de lo que es la comisión, ¿no? De los hechos que fundaron esta imputación. Entonces, claro, igual es difícil ahí levantar la tesis de la conspiración, porque la prueba, en este caso, es especialmente evidente, ¿no? Y eso es lo que finalmente llevó esto a un juicio. Y fíjate, ¿quién vio el juicio? El juicio lo vio otro tribunal. Ya nos vamos del juzgado de garantía de San Fernando, ¿ya? Ellos terminan hasta el momento en el cual procesan, digamos, toda la prueba, ¿no? Se manda lo que se denomina un auto de apertura de juicio oral. O sea, toda la investigación y la acusación queda plasmada en un documento que se envía a este juzgado de juicio oral, ¿ya? Son ellos los que deciden, finalmente, si la persona es o no culpable, ¿ya? A través de la exhibición y ponderación de la prueba que se va presentando en audiencias que se realizan físicamente en un lugar. Pero fíjate, acá otra singularidad, Fred. ¿Qué pasó ahora más? Porque ocurre de que los tribunales orales están integrados por tres jueces, ¿ya? Y los tres jueces son los que tienen que llegar, a veces llegan a fallos unánimes, a veces llegan a fallos 2-1, etc. Y son tres para que no se produzca... Claro, para que no se produzca un empate, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Acá hay una cosa singular, pero para que vean, cosas de la vida, señoras y señores. Cosas que pasan en Rancagua. Cosas que pasan en San Fernando y en Rancagua con los Macaya. Histórica ciudad. No puede ser uno. Mira, acá habían tres jueces. Ahora, se supone, hay una regla que dice que, mira, los jueces tienen que estar durante toda la duración del juicio y tienen que conocer de toda la prueba para poder fallar, ¿ya? No pueden ausentarse, tienen que estar de corrido. Ya. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que pasa si es que un juez se enferma, Fred? ¿Qué pasa, Mauro? Una vez que empieza el juicio. Ya empezó el juicio, porque antes del juicio lo podéis reemplazar. La gente igual se enferma. Se enferma. La gente, la gente, lo voy a ver así. Está mucho estrés. Hay mucho virus dando vuelta por la sexta región de O'Higgins. Hay mucho virus. Las mañanas es muy helado. Es que es muy helado. Oiga, hay que ser rudo para estar allá en O'Higgins, porque la gente que nos ve allá lo sabe. En las mañanas. Bueno, el punto es el siguiente. Aunque esto no me lo crea, a pesar que este era un juicio relativamente corto, fíjate que uno de los jueces, una jueza, se enfermó. Ya había empezado el juicio, ¿eh? Ya. Ya había empezado el juicio. Entonces, una jueza, esta jueza, se enfermó. Esperamos que esté bien, ¿eh? Esperamos que esté muy bien y sana, ¿eh? Se enfermó la jueza. Esperamos que esté bien. ¿Y sabes qué es lo que ocurre en ese caso? Fíjate, es muy notable. En ese caso, para llegar a una sentencia, tiene que haber unanimidad. ¿Y no puede ser reemplazada por otra persona, Mauro? Unanimidad. No puede ser reemplazada por otra persona. No puede ser reemplazada por otra persona. Porque se supone que la persona tiene que estar todo el juicio, desde el comienzo hasta el final. Si no, no. Ahora, oye, si se enferman dos jueces, ahí ya la cuestión se anula. Pero fíjense. Ya. Entonces, quedan de los tres dos. Entonces, para llegar a un veredicto, para llegar a un fallo, para que el proceso sea válido, es necesario que sea dos cero. ¿Qué pasa si estos no están de acuerdo? ¿Sabes lo que ocurre? Uno a uno. Se anula todo el juicio. O sea, este juicio se puede anular. Se anula. Oiga, todo eso por la mala suerte que se puede ser enfermó la señora. Para que vean, ¿no? Pero pasan esas cuestiones. Ya. Entonces, se anula. Ahora, afortunadamente, pero eso también Frey en la práctica hace, ¿no? Y lo deja a los jueces en una posición distinta, ¿me entiendes? En la práctica. Porque ellos tienen la presión de llegar a una unanimidad, ¿no? Presión que no tienen cuando son tres jueces. ¿Y qué pasa cuando se anula un juicio? ¿Hay que pasar todo de nuevo? Entonces, si se anula el juicio, es como si nunca se hubiera hecho y se empieza todo de nuevo. Oja a ser. Con nuevos jueces, pero con la misma prueba. Ahí las partes tienen una ventaja, porque ya conocen parte de la prueba que fue rendida. Apuesta que hubo mal pensado que dijeron, mire, justo se enfermó la jueza. No, oye, pero si se enferma. Bueno, pero fíjate. Toda la gente se puede enfermar. Pero acá, Frey, al final, se hace todo el juicio y cuando termina el juicio, el tribunal tiene que pronunciarse si es que va a absolver o condenar a la persona y por cuáles delitos lo va a absolver o condenar. Así termina el juicio, con un veredicto. Tenemos el veredicto, Mauro. Veamos el veredicto. Así se dijo el veredicto. Tercero, condenar a Eduardo Juan Macaya Centilli del cargo de ser autor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años del artículo 366 bis del Código Penal cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en un mismo día, cuando tenía 8 o 9 años en la comuna de Plasilla. Cuarto, condenar al acusado Eduardo Juan Macaya Centilli por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años del artículo 366 bis del Código Penal en contra de una de las víctimas cometido, el primero de ellos entre los meses de abril y mayo del año 2022 y el segundo en un día indeterminado entre el fin de semana del 6 al 9 de abril del año 2023. O en un día indeterminado del último fin de semana de abril al primero de mayo del año del mismo año. Ya, Mauro, las pruebas fueron suficientes para dos casos, pero no para los otros dos. Exacto, porque como te dije, es difícil la prueba en estos casos, ¿no? Es súper complicado probar los abusos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Dijimos que eran cuatro hechos, ¿verdad? Cuatro hechos. Mira, fue condenado por el hecho 1 que se señalaba, o el capítulo 1, que habían dos delitos sexuales cometidos por Eduardo Macaya en contra de un menor de 14 años de edad. Fue absuelto por el hecho 2, que era otra víctima, fue absuelto por el hecho 3, que era otra víctima y fue condenado por el hecho 4, que era otra víctima distinta donde también se imputaban dos delitos que habría cometido Eduardo Macaya en contra de una menor de 14 años de edad. Entiendo que estas menores tenían 8 años de hecho. Bueno, pero fíjate, así se llega al veredicto, o sea, fue condenado por cuatro delitos y son reiterados. Ese es el veredicto. Pero fíjate, al momento del veredicto no se dice a cuánto condenan, cuál es la pena efectiva. Claro, que falta el fallo. Porque falta, después que se termina el proceso, el juicio oral, o sea, propiamente tal, la presentación de prueba con el veredicto, se establece un plazo para que el tribunal comunique la sentencia completa con el análisis de toda la prueba y ahí diga a cuánto lo condenan. Y ahí viene la otra parte. Pero esta parte, Freddy, para que la gente lo entienda, porque mucha gente dice, pero ¿y por qué a 6 años? ¿y por qué no a 12? ¿y cómo en un caso cuando intentaron robar un balón de gas, condenaron a alguien a 8 años y acá a 6 por delitos reiterados de abuso sexual en contra de menor de 14 años de edad? Para eso, Freddy, ya hasta me enredo con esta cuestión. Para que esté aclarado, necesitamos la teoría de Luchito Hermosilla. Hace falta entonces, Mauro, un movimiento hermosillano, como usted dice. A ver, vamos a hacer una brujería y vamos a volver con la segunda parte del caso Macaya. La magia de la televisión, Mauro. Así es, señores, 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 porque seguimos, ya vimos, veredicto, ¿no? Pero faltaba que señalaran la condena, el fallo propiamente tal, con el análisis de toda la prueba y señalar cuál era la pena en concreto que se le aplica al señor Macaya, ¿no? Y acá también hubo polémica, porque, como dijimos, fue condenado por dos capítulos, o sea, fue condenado por un capítulo, dos abusos sexuales en contra de una menor y otro capítulo con otros dos abusos sexuales en contra de otra menor. O sea, son cuatro delitos en contra de dos menores. De carácter reiterado. Reiterado. Esa es la palabra clave, Freddy. Entonces, fíjate, ¿cómo se llegó? Porque la gente dice, oye, pero seis años, esto es un escándalo, ¿cómo hacen esta cuestión? Y hay otra gente que dice, mire, se aplicó la ley, pues, esto es igualdad ante la ley. Esto demuestra que los tribunales funcionan porque con igualdad ante la ley se aplican sanciones en contra de los poderosos. La justicia es ciega. Para ver qué es lo que ocurrió acá, tenemos que considerar lo siguiente. La sentencia le aplica a seis años, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llegan a los seis años? Lo primero tienes que ver si es que la persona tiene agravantes o atenuantes para establecer cuál es el marco de pena a aplicar. Se estableció en este caso que el señor Macaya tenía un atenuante que era irreprochable conducta anterior. O sea, él no tenía ninguna condena previa a esta. Y eso es irreprochable conducta anterior. Pero si es reiterado, ¿significa que lo venía haciendo de tiempo anterior? No, porque no... ¿O para qué valen las condenas solamente? Acá lo único que vale es si es que tiene una condena. Si no tiene condena, ¿no? Entonces tiene, no cabe duda, si no tiene condena, no cabe duda que tiene irreprochable conducta anterior. ¿Ya? Es un atenuante que lo puede beneficiar al momento de aplicar la pena. Pero tenía un agravante, Freddy. ¿Cuál, Mauro? Hay un agravante que se establece por parte del Código Penal, en el artículo 13, que tiene que ver cuando la víctima tiene alguna relación de consanguinidad o afinidad con el victimario, con el autor del delito. ¿Ya? Y acá se daría esta situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes un atenuante que lo beneficia y un agravante que lo perjudica? Ahí viene que es lo que ocurre. Se compensan el Código Penal y se anulan. ¿No? Entonces, no se tiene en consideración atenuante ni agravante para este efecto porque se compensa. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos, Freddy, cuatro delitos de abuso sexual? en contra de menores de edad. Bueno, la ley resuelve esto. ¿Y qué señala? Mire, cuando una persona es condenada por varios delitos reiterados que son de una misma naturaleza, entonces, como en este caso, cuatro delitos de abuso sexual en contra de menores de edad, o sea, cuatro delitos de una misma naturaleza, entonces, para establecer qué pena se le aplica a la persona, tenemos que hacer la siguiente operación. Tenemos que considerar la pena asignada por la ley como si esto fuese un solo delito, no cuatro. Un solo delito, ¿ya? Perfecto. ¿Cuál es la pena que tiene establecido este delito de abuso sexual en contra de menores de 14 años de edad? Tiene un rango de pena que empieza con tres años de cárcel, tres años un día de cárcel, y termina en diez años, ¿ya? Esa es la pena para un delito. Entonces, la ley dice, ya, primero usted me toma la pena como si esto fuera un solo delito. Estos cuatro, uno solo. Pero usted lo aumenta. Y usted lo puede aumentar. Lo puede aumentar en uno o dos grados. ¿Qué significa esto en buen chileno? Que usted toma la pena como si fuera un solo delito, pero aumenta al grado que sigue, hacia arriba, un grado o dos grados hacia arriba. ¿Qué significa esto en términos concretos? El tribunal tenía que aumentar un grado, esto es, establecer una pena de entre cinco años un día a quince años, o puede aumentar en dos grados. Una pena de quince años un día a veinte años. ¿Y de qué dependen esos grados, Mauro? Esto depende, si es uno o dos grados, de la apreciación del tribunal. El tribunal decide si aumenta en uno o dos grados. Estas personas que vimos recién leyendo... Exacto, estas personas que tenían que fallar con unanimidad, obviamente. Cuando tenís tres, no puede haber dos o uno. ¿Y ya son tres o todavía queda la situación? No, acuérdate que quedaron dos nomás. No, quedaron dos. Entonces, se tiene que poner de acuerdo. Ahora, ¿en qué depende uno o dos grados? Bueno, en la práctica depende, por ejemplo, en la mayor o menor extensión del mal causado. O sea, ¿cuál es la gravedad del daño que se ha provocado? Están los dos que quedan del tribunal, Mauro. Esos son los dos que fallan. También depende, digamos, de la gravedad del delito y la forma concreta en que este se concretó, digamos, se verificó. Y de esto es resorte de este tribunal. O sea, el tribunal podría haber aumentado uno o dos grados. Según lo considerara conveniente. Ahora, tendría que justificar por qué una u otra cosa. Ahí viene, ¿qué es lo que ocurre? ¿Tú crees que aumentaron en dos grados, Freddy? Un gradito. Un gradito. Aumentaron un grado, ¿verdad? Eso es lo que hizo el tribunal. Ya. Entonces, la pena tenía que ser entre cinco años un día a quince años. Ya. ¿Ya? ¿Y a cuánto condenaron? Condenaron a seis años efectivos. Ya. O sea, no lo condenaron al mínimo, que son cinco años un día. Deberían haberlo condenado al mínimo, por ejemplo, si hubiera tenido un atenuante y ningún agravante, por ejemplo. Pero tenía el agravante. Pero tenía el agravante, claro, del vínculo. Entonces, un agravante, un atenuante, esto ya no existe. Pero acá, entonces, tenían la posibilidad de recorrer todo este grado. De cinco años un día a quince años le podrían haber aplicado cualquier pena. Pero ellos le aplicaron seis años. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo consideraron que era así? Pues ellos son los jueces. Seis años que se están descontando en caso de ser efectivo. Claro, pero espérate, esa es otra historia. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió frente a esto? O sea, de partida, no es la pena superior que le podrían haber aplicado. Ya. Le podrían haber aplicado dos grados. O sea, le podrían haber aplicado hasta 20 años y se hubieran querido. Pues le aplicaron un grado, aumento de un grado y seis años. O sea, bien cercano, digamos, al piso. Ya. Dicho eso, dicho eso, se da a conocer la sentencia y la condena y la fiscalía pide prisión preventiva. Porque dicen, ¿sabe qué? Hay un hecho nuevo, po. Y el hecho nuevo que este señor fue condenado. Y fue condenado a seis años de efectivo de cárcel. O sea, tiene que cumplirlo en la cárcel. Cuando alguien es condenado, ¿no se va necesariamente a la cárcel? No necesariamente, porque el juicio todavía no termina. ¿Por qué? El proceso en rigor no termina. ¿Sabes por qué no termina? Ya. Porque esta sentencia puede ser dejada sin efecto por un tribunal superior, como lo vamos a ver. Entonces, están pendientes los recursos. La defensa tiene la posibilidad de impugnar este fallo. Pero ellos dijeron, mire, ¿sabe qué? La fiscalía, hemos conocido el día de hoy un fallo a seis años, que son efectivos. Poco o mucho, pero son efectivos. Entonces, acá hay la posibilidad de que este señor se fugue, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo le quiero pedir a usted, tribunal oral de San Fernando, que le aplique la medida de prisión preventiva. ¿Y tú sabes lo que hizo el tribunal? Una vez que se leyó la sentencia, le aplicó prisión preventiva. Claro, evidente. Pero ¿tú sabes por qué se la aplicó? Ya. Por peligro de fuga. Solo por peligro de fuga. Seguimos con el peligro de fuga. De nuevo. ¿Y este caballero no sigue siendo un peligro para la gente? No, no, no es un peligro ni para la seguridad de la sociedad. Ni para su familia. Ah, pero míralo, ese hombre, por favor. Oye, es como llegando un pícnico, ¿no? Claro, como un resort. Pero mira, hablando del pícnico. Este señor, entonces, el día en que se decretó la prisión preventiva, tuvo que ingresar a un recinto de gendarmería. Llegó con sueño para ir. Bueno, pero mira, eso era cuando estaba llegando el recinto de gendarmería. Esto fue un día viernes. Y fíjate lo que nos hemos enterado con posterioridad. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tú crees que fue a un calabozo, Fred? Veamos esta nota, Mauro. ¡Veámoslo! Mire, Mauro, hace un par de días fue esto. Recluido en el hospital y con baño privado. Así vivió Eduardo Macaya los tres días en la cárcel tras su sentencia. Esto lo había sacado el mostrador. Fue golpeado con esto, Mauro. Claro. Y claro, toda la controversia ya ahora se está investigando internamente en gendarmería porque tuvo esas prerrogativas que no estarían dentro de la ley. Porque el tribunal oral, como te digo, un día viernes, llega y decreta la prisión preventiva. El señor Macaya le dice que tiene que presentarse antes de las 17 horas o si no le vamos a despachar una orden de arresto. Se presentó antes de las 17 horas a un recinto de gendarmería. Y uno dirá, lo metieron en un calabozo, ¿no? Si estaba en prisión preventiva. No, señores, señores. Porque los verdaderos chilenos no hacen esas cosas. ¿Ustedes saben lo que ocurrió acá? Se fue a una pieza de la unidad hospitalaria del recinto penitenciario. Una pieza destinada a mujeres con baño privado. Y ahí se quedó el viernes, se quedó el sábado, se quedó el domingo. Pero le cortaron el calde, Mauro. Le cortaron, es que no, es que sí, pero igual tenía... Ya, pero sin Netflix. Pero bueno. No, pero quizás tenía internet, vaya a ser uno. Bueno, o si no habría que reclamar a gendarmería porque sería impresentable. No pudo olvidar de aquí. No pudo ver nuestro programa. No pudo, bueno. Ahí se lo mandamos entonces. Tenemos tanta esperanza que no hubiera. Pero bueno, el punto es el siguiente. Fíjese. Viernes se quedó, sábado, domingo. Pero la defensa de Macaya apeló porque la decisión de prisión preventiva adoptada por el Tribunal de Juicio General de San Fernando es apelable. ¿Y ante quién? Adivina, ¿ante quién? Ante la Corte de Apelaciones de Rancagua. Mauro, deja de hacerlo. ¿Todo esto es irregular o no? No, no, no. Ellos tienen derecho a apelar. No, no, pero que se vaya a una... Ah, no, eso es irregular. Tan irregular es que existe un sumario, pues, Freddy. Claro, o sea, ¿cómo? Pero es que el sumario ya fue... ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Pero espérate, el sumario le va a sacar los tres días con baño privado en el hospital del recinto penitenciario a Macaya. ¡No, po! Todavía no lo vemos con Chabela y con Amarillo ni con... No, no lo vais a ver por un buen rato. Pero el punto es el siguiente. Fíjese. Apelaron. Y el día lunes la Corte de Apelaciones conoció esta cuestión. Adivine qué pasó con la prisión preventiva. ¿Qué hizo? La Corte de Apelaciones la dejó sin efecto. ¿Por tercera vez? ¿Y usted sabe por qué la dejó sin efecto? Porque dijo, a ver, número uno... Se va a salir. Este señor es solo peligro de fuga, ¿verdad? Sí. Este señor tiene 150 millones de pesos que había puesto como garantía. ¿Sí? Ya, po. Solo peligro de fuga, procede la sustitución. La sustitución ya existe. Ah, ¿y sabe qué? Que exista una condena de seis años no significa nada. ¿Sabe por qué? Porque esta resolución podría anularse. Porque podría apelar la defensa del señor Macaya y un tribunal podría anular esto. Adivina qué tribunal podría anular esto. No me diga que la Corte de Apelaciones arrancaba. La Corte de Apelaciones arrancaba podría anular esto. Pero ellos dijeron, ¿sabe qué? Esto se podría anular. Entonces, mientras esto no esté firme, entonces el señor Macaya tiene la presunción de inocencia, por Freddy, y por lo tanto tiene que ser tratado como un inocente, y por lo tanto no puede estar en prisión preventiva, y lo mandaron de vuelta para su casa a arresto domiciliario después de haber pasado tres días en la sección hospitalaria en una pieza de mujeres con baño privado. Porque la igualdad ofrece, porque él sea hombre, ¿por qué no? Oye, Mauro, ¿cómo me explica este titular que saca El Ciudadano? A ver. Ministros que revocaron prisión preventiva de Eduardo Macaya fueron testigos a favor de juez acusado de abuso sexual, dice El Ciudadano. El equipo de investigación de El Ciudadano tuvo acceso al expediente del caso Barría, que confirma que los ministros Carlos y González, los mismos, dice esta nota, que revocaron la prisión preventiva de Macaya, fueron parte del listado de prueba testimonial a favor de Luis Barría, juez del caso Cabal, formalizado por el delito de abuso sexual. Claro, uno se le pregunta, ¿cuál es el criterio de esta corte de Rancagua? Que es un mal de alzada, con mucho poder en todo esto. Mire, lo ha mandado tres veces para la casa. Claro, pero acuérdate que esto fue un día luna y el día domingo anterior, o sea, el día anterior, fue el hijo de Eduardo Macaya, a un programa político, como presidente de un partido político, pero se dedicó a hablar acerca de la situación de su padre. ¿Y qué es lo que dijo? El senador de la República. El senador Macaya, Javier Macaya, ¿qué es lo que dijo? Mire, dijo, ¿sabe qué? Yo creo en la inocencia de este señor, esta sentencia no está firme, opera con él la presunción de inocencia y el video de eso está editado, ¿no? Y sabe que esta cuestión se puede dar vuelta. Fíjense, muy similar a los argumentos que dio el otro día la corte de Rancagua para revocar la prisión preventiva, ¿no? Muy similar. Ahora, ya, ahí dice, mira. Claro. De hecho, como dijo, estoy en su lado, en fin, uno puede entender también todo lo que está pasando esta familia, de lado y lado, pero en su rol de senador y además diciendo que había sido grabado sin su consentimiento, ¿no? Claro. Bueno, finalmente tuvo que dejar el cargo, ¿no?, de presidente de la UDI y también señalar lo siguiente, mire. Yo, respecto de la mayoría, de tres de las menores involucradas en este caso, he estado siempre súper cercano, las conozco, conozco sus situaciones, pero no debía haber hecho eso. Ahí lo digo desde el punto de vista porque creo que es un error que también cometió la ministra Orellana cuando hace una mención respecto a esto. Y acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales. Yo voy a tener siempre respeto a lo que establezca el Poder Judicial, más allá de que la persona sea mi padre o no. Siempre respeto y cercanía con las menores que parezcan involucradas en esto y es lo que me corresponde. No es tan relevante para la justicia chilena lo que opine yo respecto a lo que ellos tengan que definir. Claro. Mauro, después de estas curiosidades, entre comillas, ¿no?, que usted nos ha dicho de que, obviamente, como ciudadanas, como ciudadanos, nos indignan, ¿no?, al constatar de alguna manera que, al parecer, no hay una justicia igual para todos. Claro. ¿Cómo sigue todo este proceso? Mira, pero antes de referirme solamente señalar algo respecto a las declaraciones del senador Macaya, ¿ya? Primero, obviamente, no se puede respetar la decisión de un tribunal de justicia cuando, de alguna manera, se ataca uno a sus fundamentos, porque él lo que señaló respecto de los videos que en la prueba de cargo más fuerte era que estaban editados y que habían sido grabados sin el consentimiento de Eduardo Macaya. O sea, si fuera por eso, entonces ningún video que dé cuenta de la existencia de un delito podría ser utilizado como prueba a menos que el imputado delincuente quiera que eso sea incorporado como prueba, lo que es una locura, digamos, y además es atacar también la prueba, ¿no? Así que ese es un tema. ¿Qué pasa si esta corte de apelación a Rancagua finalmente deja todo esto en nada? A ver, pero primero, ¿qué es lo que puede hacer la defensa? La defensa puede presentar un recurso de nulidad. El recurso de nulidad tiene por finalidad el que se haga un nuevo juicio. Ahora, el recurso de nulidad, mira, la estadística es más o menos la siguiente, de cada 10 recursos de nulidad, solo uno se acoge, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Porque el recurso de nulidad no se puede fundar, o el fallo que establece la nulidad no se puede fundar en una mera discrepancia entre la corte que analiza el recurso y el tribunal que falló. No es que ellos tengan una percepción distinta de los hechos, eso no puede fundar una nulidad. La nulidad es solamente cuando han existido vicios graves en el procedimiento que hagan necesario hacer un nuevo juicio. Fíjate, ¿ante quién se presenta la nulidad? Dependiendo de la causal, se puede presentar ante la Corte Suprema o se puede presentar ante la Corte de Apelaciones, en este caso, Rancagua. No sé por qué me tinca que la van a presentar ante la Corte de Apelaciones, Rancagua. No sé por qué me tinca que en una de esas la presenta ante la Corte de Apelaciones, Rancagua. Ah, vaya a saber usted. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos... Pero quedamos tan buenas manos el juicio, entonces, ahora en la Corte de Apelaciones, Rancagua. Claro, ellos... Pero eso lo tiene que definir la defensa, porque ellos tienen que apelar, dependiendo de la causal, Corte Suprema o Corte de Apelaciones, Rancagua. Si la Corte de Apelaciones dice que hay nuevo juicio, la Suprema no tiene nada que hacer ahí. No, no, nada que hacer. Entonces, el punto es el siguiente, fíjate. Si hay un nuevo juicio, se hace todo de nuevo. Distintos jueces, pero la prueba es la misma. Y ahí viene un poco la distorsión. ¿Y ese caballero sigue en la casa? ¿Seguiría en la casa? Ah, en el intertanto sigue, no. ¿Sigue en arresto domiciliario? ¿Siguiría descontando una posible condena? Sí, pero eso lo voy a explicar en un momento más. Mira, fíjate. Si hay un nuevo juicio, son distintos jueces con la misma prueba. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el nuevo juicio, Freddy? Esto es muy importante. Si supongamos que dan la nulidad y hay un nuevo juicio, distintos jueces, la misma prueba. Si hay una nueva condena en contra de Macaya, a lo que sea, cinco años un día o veinte años, a lo que sea, no hay recurso en contra de esta nueva condena. Se denomina doble conforme. O sea, los dos juicios lo condenaron. Pero esto es importante porque podrían condenarlo a menos. Ojo, ¿ah? Y no se podría recurrir. O podrían condenarlo a más. Vaya a ser uno. Pero supongamos que hay una absolución. Se absolve a Macaya. No hay doble conforme porque en el primero lo condenaron, en el segundo lo absolven. Podría haber un tercer juicio con el desgaste que esto involucra. Supongamos que algún día, Freddy, algún día condenan a Macaya a una pena que no sea recurrible. ¿Tú sabes lo que pasa? Ya. Él tiene derecho, después de cumplido dos tercios de la pena, a postular a la libertad condicional. ¿Y cómo se calcula los dos tercios de pena? Para calcularlo, tú abonas, descuentas de lo que estuviste, o sea, de lo que te condenan, tú descuentas todo el tiempo del arresto domiciliario. Y eso es el otro gran escándalo de este caso, Mauro. Ponte tú que Macaya estuvo tres años, después de todo lo que se viene, tres años en su casa y lo condenan a seis años. ¿Tú sabes cuánto tiene que cumplir de presidio efectivo? Tres años más. Eventualmente, porque después de un año, en este caso que te estoy planteando, puede pedir la libertad condicional. O sea, este caballero puede no pisar la cárcel. O sea, podría, está pendiente. Hasta ahora no lo ha hecho. Hasta ahora no lo ha hecho porque no existe una condena a firme. Este es el caso Macaya al cual la máquina no quiere que se hable. Acá están todos los detalles. Hay otras polémicas vinculadas al caso que no alcanzamos lamentablemente a ver porque uno de los ejes de la máquina es el tiempo. Somos esclavos del tiempo, pero vamos a seguir hablando porque acá, en la Franja Gaza, en el sol disponible, hablamos de todo lo que la máquina no quiere que se hable. Discúlpeme que la apure de repente, Mauro, pero la maquinaria me está diciendo... No sé si tenemos a la máquina ahí, nos tiene así la máquina, manda correo, whatsapp, para que esta cuestión se acabe, pero no nos vamos a acabar. Acá tenemos al notario encalado, al asesor presidencial, me ha quedado vueltas después de lo que digo. Le quedo claro a usted, me imagino, también en su casa y todo lo que significa y sigue significando este caso donde, por supuesto, la opinión pública va a ser importante para que realmente se haga justicia. Hacemos una pausa y a la vuelta, Mauro, entregamos el cheque. Por supuesto. De la Fundación Stock Disponible. No te vayas. Vamos. Momento solemne, Mauro, se entrega el cheque de la Fundación Stock Disponible por la libertad y el desarrollo por la democracia viva. Le vamos a entregar el cheque a dos personas que realmente lo necesitan. El fiscal del Ministerio Público Regional de Aysen, Carlos Palma, y la pareja de la ministra Ángela Vivanco, Gonzalo Miqueles, a quienes le incautaron su celular. Entonces, oiga, ¿sabe qué? Para ver los WhatsApp. Oye, yo creo que necesitan otro, porque tienen que ser de esos desechados, para que no los cachen. Así que aquí tienen, vayan los otros en la casa para un plan con además descuento y tal la cuestión. Bueno, esto y muchas otras cosas que no pudimos ver, Freddy, lo vamos a seguir viendo, porque acá, de verdad, estamos contra la maquinaria. Los esperamos. Próxima semana, Stock Disponible. Nos vemos. ¡Ja, ja, ja, ja!